En el episodio de hoy, las clases de verano para niños reprobados. Ay, muy buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de verano. Bueno, recuerden que ayer les puse una tarea que era dibujar un paisaje, ¿no es cierto? Sí, mis. Vamos a revisarla, a ver, ¿tú qué hiciste, mi vida? Ma, 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 maestra, mire, como así, cabellito, palmita y agüita. Ay, divino, muy bien. A ver, ¿tú qué hiciste por acá? Muéstrame. Aquí está, maestra. Divino. Ok, a ver, mi querido Paul, el tuyo. Sí, yo hice este, mis. Pero, ¿dónde está la pradera? ¡Pero la verdad! Ok, continuemos. A ver, mi querido Johnny, Johnny. ¿Qué pasaría si te corto una oreja? No, te quedas sordo, más bien. ¿Por qué te vas a quedar ciego? Ma, maestra, si usted me cortó una oreja, yo me quedo ciego. Mira, ¿sabe qué? Conecte mejor el cerebro antes de hablar. ¡Ay, maestra! A ver. Yo quiero decirle una cosa, porque estoy bien preocupada, porque fíjense que el novio de mi mamá es donador de órganos. Pero, ¿cómo sabe? Sí, sí, porque se la paso ofreciéndole a mi mamá su corazón sólido. Es asqueroso. Definitivamente. Ya siéntase. Niños, niños, por favor, atención. Ok. ¡Mucha atención! Fluffy, vamos contigo. Se cayeron los dibujos. ¿Vive? Maldra, se cayeron los dibujos. ¿Tranquilos? Sí. ¡Ay, sí! Por favor, dime una palabra que contenga la letra M. Sartén, maestra. ¿Pero cómo que sartén? ¿Dónde tiene el sartén la letra M? En el mango, maestra. Voy a dar una última oportunidad. Dame dos pronombres. Al tablero y escribe la frase Jimena con X me ama, bebé. Maestra, se me cayeron mis hojas. Bueno, ya no la voy a recoger más. Continuemos acá, Johnny. Dime tú. Dime cinco. Usted siempre está menso. Ok, Fluffy, tú que eres el más inteligente de acá, ¿no es cierto? Dime una palabra que tenga varias veces la vocaló. Te he elegido como el mejor alumno del año. Vamos, mi vida. Te voy a premiar por eso. No, 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 no ¡Gracias por ver!